¡Hipa! Cuando calienta el sol, parte la lancha del mall Este lepa verso el mar, le cigarece a caricar Dura la sua misión, tuta la noche a transportar Multifilter e malbor, dalo escapo al gomón ¡Hipa! Contra bandier cuando arriba el financier Las condizubit y cartones para el máximo el motor Un afato limpamón, cambia zonas querical Y traigo no parte a chafar, come pacho yo a fumar ¡Hipa! Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Torna arriba el contrabandier Más de asudarte en cor Leste que lui debe pasar De algún mone al furgón Por istaper a ambellar Y el paquete odado a comprar Manomprendo monital Y el contrabandier haríxt a linear ¡Hipa! Contra bandier cuando arriba el financier La escondición de cartones para al máximo el motor Cualco una pata o limpamón cambia zonas caricas Y luego no falta chafar, come pacho y yo a fumar ¡Uepa! Contra bandier cuando arriba el financier La escondición de cartones para al máximo el motor Cualco una pata o limpamón cambia zonas caricas No falta chafar, come pacho y yo a fumar